Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de YouTube de Las Chivas. Mi nombre es Enrique Noriega y el día de hoy vengo a hablarte de un tema muy interesante y es que recientemente conocimos a los rivales del Guadalajara para esta Leagues Cup que se llevará a cabo en el verano del 2023. Así que si quieres saber un poco más de todo este evento, acompáñame en este video. Ya que los 18 equipos de la Liga MX y los 29 de la MLS se verán las caras del 21 de julio al 19 de agosto como parte de la edición 2023 de la Leagues Cup, misma que es una competición oficial y que reparte tres boletos a la CONCACAF Liga de Campeones. Quizá te preguntarás, ¿cuál será el sistema de competencia? Para este gran certamen se formaron 15 grupos de tres equipos y avanzarán los dos mejores de cada uno a los 16 de final, acompañados de forma directa por el LFC, que fue campeón de la MLS Cup 2022. Además, también pasará de forma directa el equipo mexicano que haya sumado más puntos entre los campeones de la apertura 2022 y el clausura 2023 que apenas está por definirse. Posteriormente se jugarán los octavos, cuartos, semifinales y la gran final que está pactada para el 19 de agosto del 2023. El Guadalajara quedó ubicado en el grupo 3 de la región central, por lo que sus rivales son el FC Cincinnati y el Sporting Kansas City. El rebaño ya se enfrentó en una ocasión al cuadro naranja de Ohio en tierras estadounidenses, ya que el 21 de septiembre de 2022, como parte del Leagues Cup Showcase, Chivas cayó por 3-1 ante el cuadro de la MLS. Por su parte, esta será la segunda vez que el conjunto rojiblanco se ve a las caras con el Sporting Kansas City, pues en octubre de 2011 el Guadalajara visitó el Leap Strong Park para sostener un encuentro amistoso, mismo que terminó en empate a dos. ¿Qué tenemos que saber de los rivales del Guadalajara? Bueno, pues empecemos por el Cincinnati. Terminó la temporada 2022 como el décimo mejor equipo de la MLS al acumular 49 puntos en 34 partidos, de los cuales ganó 12, perdió 13 y empató 9. Esta franquicia tiene apenas 8 años de existencia, por lo que aún no ha ganado títulos en la máxima división del fútbol estadounidense. Ahora hablemos del otro contrincante del rebaño, el Sporting Kansas City, que fue fundado en 1995 y desde ese entonces ha logrado nutrir su palmarés con algunos campeonatos. Ha ganado dos veces la MLS Cup y cuatro veces la Open Cup. Bueno, y hasta aquí llega este video. Esperemos que no te haya quedado ninguna duda sobre lo que viene para el Guadalajara en la Leaks Cup. Y si es así, déjalo aquí en los comentarios del video para estarte leyendo y aclarar cualquier duda o comentario que tengas. No olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.